Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Michael Sow y hoy seré el presentador del webinar titulado Empoderamiento Digital a Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información, Gamificación como Estrategia de Evaluación Formativa, el cual estará a cargo de Gabriela Rojas Munibe, Ingeniera de Sistemas con Maestría en Educación, con más de 10 años de experiencia como docente en instituciones de educación superior privada y ha participado en proyectos de investigación tecnológica educativa. Miembro del Grupo de Mujeres TIC MetaRed Perú, como colaboradora en eventos e investigaciones. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Así mismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ingresando a la misma ponencia por la web o desde el app del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos inicio al webinar entonces. Bienvenida Gabriela. Adelante. Buenas tardes con todos. Gracias por el pase. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como ya se indicó, yo soy la ingeniera Gabriela Rojas Monive de Wally. El día de hoy voy a compartir una experiencia innovadora de aprendizaje utilizando la gamificación, cuyo objetivo lo que busca es empoderar digitalmente a los estudiantes. Entonces, vamos a empezar. Voy a iniciar mencionando algunos conceptos o constructos básicos que son parte justamente de la elaboración o diseño de esta experiencia educativa que el día de hoy voy a compartir con ustedes. Empecemos con la gamificación. Muchos de nosotros, en especial aquellos que se dedican a la docencia, deben haber escuchado, y bueno, por ahí, aquellos que son educadores de carrera en especial, deben haber escuchado y quizás experimentado, ¿sí?, con lo que tiene que ver con gamificación, ¿no? La gamificación la podemos definir de acuerdo a estos citados que les traigo aquí, ¿no? Como un juego, ¿sí? Es un juego, muchos lo ven de esa forma, es la manera lúdica que buscamos, que puede ser aplicada no necesariamente a la educación, la podemos aplicar a diferentes contextos, rubros, pero en especial, la experiencia que yo les traigo hoy día es aplicada a la educación dentro justamente del proceso de aprendizaje. Esto hace de que a través de una serie de niveles de aprendizaje a los cuales nosotros querramos apuntar, podamos generar una experiencia, una experiencia que busque motivar, que busque generar, como siempre digo, ese engagement con los estudiantes. La gamificación, recordemos que no solo se basa únicamente en el uso de un juego, de un videojuego, como se cree, hay de lleno una estrategia, está amarrada a una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Y lo que yo les voy a traer hoy día es justamente esta gamificación, esta experiencia de aprendizaje que usa la gamificación, pero hablemos de una gamificación digital, porque no necesariamente tenemos que apoyarnos en una herramienta digital para hacer gamificación. Yo me estoy apoyando en un prototipo funcional que les presentaré en la parte final de esta presentación, en la que justamente apoyándome en esta herramienta digital he podido generar un prototipo funcional que la idea es que se convierta más adelante en un producto que pueda aplicarse, que pueda interactuar a diversos niveles, en especial a la educación superior. Lo que busca la gamificación también es generar una serie de oportunidades para con nuestros estudiantes. Nosotros, después de la pandemia, pues hemos, como docentes, tenido una serie de desafíos, ¿no? Aquellos que dictamos bajo modalidades remotas, tenemos muchas veces este tema de cómo genero ese engagement, cómo motivo a mis estudiantes. Cuando hacemos clases presenciales, que es justamente a esta modalidad en la cual he podido aplicar esta experiencia, también muchas veces al inicio se hace complicado cómo genero ese acercamiento con mis estudiantes, cómo los motivo, cómo de alguna forma busco evaluarlos, pero sí que ellos sientan esa presión, ¿no? Es por ello que también esta experiencia lo que busca es trabajar de la mano con lo que es la evaluación formativa, que lo explicaré en un momento más. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de la gamificación es generar una serie de oportunidades como son el compromiso, ¿sí? Lo que buscamos es que el alumno se comprometa con su propio aprendizaje, pero que no lo sienta como una presión, sino que sea algo que nazca plenamente de él a través de su propia motivación. La flexibilidad, el incorporar estos elementos de gamificación van a permitir aperturar una mayor flexibilidad mental, así como otras habilidades que pueden ser transversales en nuestros estudiantes. La competición, todas, todos nosotros las personas tenemos ese instinto competitivo, quizás algunos más que otros. Entonces, lo que busca la gamificación es incentivar a ese instinto de competición que tenemos cada uno de nosotros, la colaboración. Algo que también busca generar la gamificación es el trabajo colaborativo. A través de la gamificación nosotros no necesariamente podemos competir unos contra otros, sino también podemos armar equipos de trabajo y hacer competencias apoyando o trabajándonos en equipo, ¿no? Cada uno sumando nuestras propias habilidades y bondades. Otro elemento importante de esta experiencia es la evaluación formativa. Nosotros, quizás aquellos que somos, pues, de una generación de una, dos décadas atrás, que hemos estudiado en universidades, institutos, ¿no? Estábamos mucho más acostumbrados o familiarizados a lo que es una evaluación sumativa, que básicamente lo que busca es evaluar un logro de aprendizaje al final, ¿no? Y lo cual se obtiene a través de una nota, no antes se manejaba la escala vigesimal, eso también ha ido cambiando, mientras que la evaluación formativa no apunta a ello. Lo que busca es ir evaluando continuamente el logro del aprendizaje, irlo midiendo a través de la observación, de instrumentos de evaluación, y lo que se busca básicamente es que el alumno vaya construyendo sus aprendizajes para llegar a cumplir con ese logro y no esperar hasta el final para saber cuál fue el resultado. Dicho esto, la evaluación formativa va a generar un impacto favorable hacia nuestros tres estudiantes porque no hay esa presión de llego al final, doy el examen, aprobé o no aprobé, sino ellos de a poco, de la mano con los docentes, que ahora tenemos nuevos roles, entre ellos ser orientadores, pues vamos trabajando con ellos de la mano, vamos haciendo correcciones, vamos haciendo mejoras, y para ello un elemento muy importante y característico en la evaluación formativa es justamente la retroalimentación. Muchas veces cuando nosotros pretendemos que nuestros estudiantes en verdad aprendan, no aprendan, en el momento buscamos generar justamente un aprendizaje profundo, significativo, esto podemos lograrlo primero cuando el alumno es capaz de concientizarse de lo importante que es este nuevo conocimiento que va a adquirir, ¿no? Y la evaluación formativa a través de estos elementos que motivan como la retroalimentación que él sea consciente y conozca qué está haciendo bien o aquello que puede mejorar de las propias sugerencias u observaciones, digamos, las constructivas del propio docente, ello le va a permitir desarrollar y llegar a cumplir ese objetivo o logro de aprendizaje. Además, la evaluación formativa es una metodología individual que se va ajustando a cada uno de los estilos de aprendizaje con el que vienen nuestros estudiantes. Recordemos que un estudiante que aprende hoy es un profesional exitoso mañana, entonces lo que nosotros tenemos que buscar durante esta etapa, en este caso en especial que es la etapa universitaria, que es donde se ha aplicado esta experiencia, pues es ir trabajando con ellos de la mano y retroalimentando. Ahora, otro elemento importante que consideré es el empoderamiento de los estudiantes, especialmente de Ingeniería de Sistemas de Información. Esta experiencia de aprendizaje la apliqué a un curso que tengo a cargo justamente para la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Información, para un curso de primeros ciclos. Entonces nosotros, si hacemos una diferenciación, pues aquellos que están dentro de lo que consideramos las carreras STEAM como la Ingeniería de Sistemas de Información, pues hay ciertas competencias, en especial las digitales, que asumimos, digo que asumimos porque no necesariamente se da, pues parten de un nivel de competencia digital básico, medio, quizás a más. Lo que buscamos es que a través de esta base que ellos ya poseen de una competencia digital es buscar empoderarlos, pero empoderarlos de qué forma. Una manera es inspirando como docente. Si yo soy un docente que demuestro un dominio, un buen manejo de mis competencias digitales apoyándome en herramientas digitales de la mano, sí, justamente con estas nuevas tendencias pedagógicas como lo es la gamificación, pues ello motiva a nuestros estudiantes y va a generar justamente este empoderamiento que nosotros buscamos en ellos. Para trabajar y llegar a alcanzar los mayores niveles de empoderamiento con nuestros estudiantes, pues yo me he apoyado en un marco de trabajo, el marco europeo DIF-COMP-EDU, el cual posee seis áreas, como podemos ver en esta gráfica, y dentro de esas áreas están comprendidas 22 competencias. Estas competencias están categorizadas, digamos, en tres grandes grupos. Primero, no voy a ahondar mucho porque yo me voy a centrar solamente en el área 5, pero quiero que observemos cómo están vinculadas estas áreas. Tengo una primera área denominada justamente dentro de lo que es la categoría profesional, sí, es muy importante justamente este tema de los aspectos profesionales con los que tiene que venir el docente y bueno, se van puliéndonos, se van mejorando los niveles. Las otras áreas en las que justo está esta área en la que me voy a centrar, que es el empoderamiento de los estudiantes, pues está comprendida dentro de las competencias pedagógicas, pedagógicas educativas y finalmente hay una área exclusiva para lo que son los estudiantes, que son las competencias propiamente de los estudiantes. En esta área 5, básicamente comprende tres competencias, que es lo que justamente se ha buscado con esta experiencia de aprendizaje, que es la accesibilidad e inclusión. Nosotros hemos podido darnos cuenta especialmente después, bueno, durante y después de la pandemia, que tenemos una diversidad de estudiantes hablando en estilos de aprendizaje o también si hablamos en cuanto a las habilidades especiales que cada uno de nosotros posee. Para ello, nos apoyamos en una serie de herramientas digitales e incluso sumadas o de la mano con estrategias pedagógicas, como lo es la gamificación. Lo que se busca para generar una mayor accesibilidad e inclusión propiamente es proveer de todas las herramientas y facilidades, ¿sí?, usando la tecnología para llegar a nuestros estudiantes. La personalización es otra competencia importante. Muchas veces, si bien es cierto, nos apoyamos en el uso de herramientas digitales, nosotros podemos y debemos tener la capacidad como docentes, como ahora generadores de contenidos, de poder hacer personalizaciones de estas herramientas o recursos que generemos para no llegar solamente a un grupo de estudiantes, sino a todos. Y finalmente, el compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje. Como les decía, y a muchos de nosotros nos debe haber pasado, cuando nosotros tenemos enfrente a un docente que demuestra ese manejo, más que nada que trasciende, que se note esa pasión, ¿no? A mí me apasiona mucho el mundo de las tecnologías educativas, en especial, al ser ingeniera de sistemas y estar vinculada con la parte tecnológica y al tener la maestría en educación, pues siempre he buscado justamente conectar estos dos aspectos importantes. Entonces, cuando somos capaces de transmitir esa pasión que poseemos, créanme que vamos a inspirar a nuestros estudiantes y ese nivel de empoderamiento a través de su participación activa se va a dar de forma natural, ¿no? Y es algo que justamente he podido experimentar a través de esta experiencia. Aquí solamente les muestro, están detallados justamente en qué consiste cada una de estas competencias que les he comentado brevemente. Ya abarcado todos estos aspectos teóricos, vamos a comenzar a hablar de cómo fue diseñada esta experiencia de aprendizaje basada en lo que es la gamificación apuntando hacia una evaluación formativa. Cuando nosotros queremos aplicar una gamificación, que por cierto, una gamificación la podemos aplicar a un proceso que cumpla con tres características. Primero, que tenga actividades que puedan ser aprendidas, que puedan ser medidas y que puedan ser retroalimentadas. Son las condiciones que se deben cumplir para que yo pueda aplicar gamificación. Partamos de ahí. Dentro de los elementos de gamificación que yo he tenido en cuenta para el desarrollo de esta experiencia basado en lo que nos propone Kevin Verbach, pues están la dinámica, la mecánica y los componentes. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues lo que concierne a las dinámicas es básicamente el concepto y la estructura del juego y cómo podemos reflejarlas a través de las reglas, limitaciones, las emociones que buscamos generar y las progresiones que se van dando. Por su parte, dentro de la mecánica, pues la mecánica está compuesta por aquellos conceptos que busca desarrollar el juego. Para ello nos apoyamos en el tipo de mecánicas sobre el comportamiento humano, la retroalimentación y sobre todo la progresión, ¿sí? Para ello nosotros estamos generando retos, las recompensas, que es muy importante, ¿no? Lo que se busca a través de la gamificación es ir motivando al estudiante a medida que va avanzando cada uno de los niveles, pues recompensarlos de alguna manera. Por ejemplo, tenemos allí las insignias, ¿sí? Cada insignia representa un nivel, ¿no?, al que ellos quieren llegar. Y otro aspecto muy importante que está muy presente por apuntar hacia una evaluación formativa es la retroalimentación. Así también tenemos a otro elemento muy importante que se alimenta de estos dos primeros que son la dinámica y la mecánica, que es el componente. El componente es básicamente, pues, la implementación de la dinámica y la mecánica y cómo lo representamos a través de los logros, los puntajes y los rankings que se van generando a medida vamos avanzando en el juego. Así también, para nosotros, poder aplicar este método de gamificación, pues, nos hemos basado en cinco pasos. El primero es analizar el tipo de usuarios y bajo qué contexto se va a aplicar esta experiencia de aprendizaje apoyada en la gamificación. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que nosotros deseamos cumplir? El diseñar propiamente la experiencia, identificar cuáles son los recursos con los que contamos y, finalmente, aplicar estos elementos de gamificación mencionados anteriormente. Entremos a tallar al diseño justamente de esta experiencia de aprendizaje gamificada. Son cinco pasos, como les había mencionado. En el primer paso, lo que nosotros hemos buscado, y si alguno de los oyentes, en especial aquellos docentes que quieran implementar gamificación dentro de su proceso de aprendizaje, pues, el primer paso es analizar el tipo de usuario y bajo qué contexto estamos trabajando. En este caso, en particular, pues, se ha aplicado estudiantes matriculados en un curso denominado Gestión de Procesos, que es un curso de tercer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Información. Son alumnos entre 17 y 25 años. A esta población sobre la cual se aplicó o se creó esta experiencia, pues, estaba compuesta por 75 alumnos matriculados, de los cuales, miren esta particularidad, cuatro mujeres y 71 hombres, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de las carreras STEAM, pues, la presencia femenina es aún, aún es bastante pequeña, ¿no? Lo que también se busca, y hay una serie de iniciativas, pues, es ir creciendo con estas cifras. Pero bueno, ahí les muestro los resultados. Fueron 19 equipos de trabajo que se armaron, porque les cuento que esta experiencia gamificada se aplicó para que ellos desarrollen su proyecto de curso, ¿sí? Entonces, hubieron 19 equipos de trabajo conformados. Estos 19 equipos se generaron en tres bloques o secciones. De estos bloques o secciones, dos correspondían al turno mañana y uno al turno tarde. Las dinámicas que se buscaron, o que las dinámicas que se crearon, fue la construcción del conocimiento práctico, tanto en equipo como de forma individual. Pero en especial, todo lo que era la construcción práctica, es decir, generar una evidencia. Les menciono algo como hacer un diagrama, un diagrama de proceso. Ellos lo trabajaban de manera colaborativa. Mientras que la validación o la evaluación de conocimiento teórico, porque si bien es cierto, en las carreras como las de ingeniería, de sistemas de información, muchas veces pensamos que todo es netamente práctico, pero partimos de una teoría. Y se va validando justamente este manejo y dominio de estos conceptos teóricos que son claves para que nosotros podamos aplicarlos en la práctica, ¿no? Entonces, hemos trabajado bajo estos dos aspectos. En el siguiente paso, ya definimos los objetivos de aprendizaje. Y aquí podemos apoyarnos en el sílabo propiamente del curso, que es lo que yo hice, apoyado en este tema en el que se concentró el proyecto, que es la metodología de los siete pasos, que es una herramienta de mejora continua. Pues la competencia general es identificar sistemas de información, no básicamente en lo relacionado a un entorno de gestión de negocios. Y aquí están listadas las competencias también específicas a las que apuntaban. Son propiamente las competencias del curso, las competencias transversales que también nosotros buscamos desarrollar. Asimismo, dentro de la construcción de los aprendizajes, se fijaron tres entregas, ¿no? Como les digo, hay una parte que se trabaja de forma colaborativa en la cual se construye de forma práctica, y esto generaban tres evidencias, ¿no? Un avance uno, un avance dos y un entregable final. También una presentación al final del ciclo del trabajo y la defensa de la misma. Una exposición, que es tanto a nivel grupal como individual, y una ronda de preguntas, ¿no? Para que ellos puedan defender y puedan demostrar justamente el conocimiento. El diseño de la experiencia. Para ello se crearon siete subtareas definidas en cuatro niveles que las vamos a ver en el juego. Este, no hay niveles adaptativos. Dentro de las fases, pues estas fases están de la mano justamente con cada una de las entregas que se programaron y se establecieron mecanismos de seguimiento, ¿no? A medida ellos iban avanzando semanalmente, pues siempre hubo una observación por medio y se fue haciendo un seguimiento de este avance a fin de ir retroalimentando, ¿no? Incluso utilizábamos también lo que son las presentaciones eficaces y cada vez que ellos generaban un avance, lo presentaban. Y ello facilitaba justamente de generar una retroalimentación oportuna. Los avances como están allí fueron tres, un avance uno, un avance dos, y un tercer avance que fue el entregable final. Así también dentro de las fases de esta experiencia, pues tenemos al análisis y concepto, ¿no? Lo que busca esta experiencia es justamente que ellos desarrollen de una manera divertida y a la vez permita cumplir los objetivos propios del curso, ¿sí? A través del proyecto y para ellos hizo un análisis y concepto, la propuesta de la adaptación. Básicamente lo que se ha buscado es ir adaptando ciertas actividades para llegar a ello. Una evidencia de desarrollo. Para ingresar a este juego, que lo voy a mostrar en unos minutos, pues ellos tienen que cumplir con las evidencias, ¿no? Ellos presentan una evidencia, una vez que se aprueba la evidencia, ellos van avanzando en los niveles, ¿no? Que van validando a través del juego. Y finalmente la presentación. Así también dentro del paso cuatro, pues los recursos que hemos contado, ¿no? Mecanismos de seguimiento, las unidades de medidas como el puntaje que van ganando, los niveles a los cuales van apuntando, las reglas o las restricciones, y la retroalimentación constructiva que se va ofreciendo a través de frases, ¿no? Frases inspiradoras a través del juego. Y el último paso en la aplicación de los elementos de gamificación, pues se definieron algunas insignias como las que ven aquí. Los niveles, los niveles que se han definido para el juego están basados justamente en los propios niveles del marco europeo de EDU. De los cinco niveles, aquí se han trabajado con cuatro, y las restricciones propias del juego, como por ejemplo, para que puedas comenzar a jugar y avanzar en cada nivel del juego, tienes que evidenciar la presentación de tu trabajo práctico, ¿sí? Aquí nada más les he puesto un pequeño pantallazo, estas son las evidencias prácticas que yo indico, ¿no? Las herramientas generadas que se van puntuando, aquí está justamente, como pueden ver, yo me apoyo mucho en los avatares, también eso inspira, eso les gusta mucho, y aquí colocándonos en estos textitos justamente la retroalimentación para que ellos sepan qué es lo que hay que ir justamente mejorando. Continuemos. Una vez que se cuenta justamente con estas evidencias, aquí finalmente se diseñó esta experiencia. Este es un recurso de aprendizaje que he diseñado, que está basado en la gamificación, ¿sí? Y trabaja justamente, apunta a lo que es la evaluación formativa. Les muestro un poquito este juego que yo he bautizado como el DigiLAM, ¿no? Entonces vamos a verlo. Antes que nada, mostrarles aquí, ¿no? Como ven el jueguito, este, hay muchos elementos que he agregado para que, de primera impresión, pues, capte la atención de los alumnos, ¿no? Eso genera mucha curiosidad. Aquí hay un pequeño trailer que justamente, de acuerdo a la gamificación, hay que darle las reglas a los estudiantes para que sepan qué es lo que tienen que hacer, que desarrollar, hacia dónde tienen que apuntar, ¿no? Entonces, es justamente aquí, este pequeño trailer, acá lo voy a reproducir mientras voy hablando, que les va dando algunas pautas, justamente, iniciales, sobre lo que van a conseguir en el juego, ¿no? Son cuatro niveles, ¿sí? Les voy dando algunas frasecitas por ahí inspiradoras, algo divertido que pueda ir despertando justamente esta curiosidad, ¿sí? Aquí están las insignias que ellos tienen que coleccionar justamente cuando acaben el juego. Entonces, revisemos un poco esta propuesta, es un prototipo funcional, ¿sí? Este es, aquí el jueguito, como ves, son los cuatro niveles, cada uno de estos niveles, pues tiene un nombre que les había explicado que está basado en el marco europeo de IFCOMPEDU. Comencemos el juego. La regla, ¿sí? Que se tiene que aplicar la restricción es que para que se habilite, para que puedas comenzar a ir navegando en este mundito y accediendo a cada uno de los niveles, es que hay que presentar una evidencia práctica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ingresamos acá al nivel uno, ¿no? Básicamente, en el jueguito, lo que estamos haciendo es validar el conocimiento teórico, ¿no? Que se va haciendo individualmente por cada uno de los miembros del equipo. Entonces, acá le hacemos una pregunta teórica que está de la mano con los conceptos que ellos deben manejar justamente dentro de este tema que trabajan para el proyecto, ¿no? Cuando ellos marcan de forma correcta, aquí siempre se les va dando alguna frase para que ellos continúen avanzando, se les muestra, esta insignia, ¿no? Que evidencia que se ha cumplido este logro y pueden ir avanzando, ¿no? Aquí el primer nivel es el nivel de novato, por ejemplo. Si nosotros, mirar, le damos continuar, pues vemos que ahora nuestro mundo se habilitó el nivel dos, ya pasamos el nivel uno. Y así vamos a ir jugando. Son diferentes tipos de preguntas que van teniendo más complejidad a medida vamos avanzando, ¿no? Esta es una pregunta de verdadero y falso. Si marcamos correctamente la respuesta, como puedes ver, ya hemos subido un nivel de explorador, ¿sí? Que es el nivel dos justamente en este jueguito. Regresamos y ahora estoy en el nivel tres. Y así vamos a ir avanzando. Este es otro tipo de pregunta que acá se les propone con alternativas. Vamos a marcar la respuesta. Si es correcta, ¿no? Me dice que avanzaba al tercer nivel que es el nivel de maestro y siempre de la mano con frases inspiradoras que motiven justamente al estudiante a continuar. Y el último nivel que es el nivel de pionero, el nivel más alto. Aquí sí tengo muchas más preguntas. Esto puede ser personalizado. Como les digo, lo que yo les muestro hoy día es básicamente una propuesta, ¿no? Que puede ser personalizada. Quizás muchos de los que me están escuchando, por ahí se nos están ocurriendo una serie de ideas que podíamos aplicarlas de acuerdo a la naturaleza del curso que tengamos. Aquí vamos, por ejemplo, este es otro tipo de juego en el cual vamos buscando justamente las posibles respuestas, ¿no? Se van iluminando. Es otra manera, es otra manera de evaluar y como pueden ver, pues, no se siente la presión, es un juego, pero lo que se está haciendo es evaluar, pero a través de lo que es una evaluación formativa y sobre todo bajo lo que es la gamificación. Una vez que terminamos todos los niveles, pues, se nos muestran todas las insignias que nosotros hemos obtenido y finalmente podemos ver el juego completado, ¿no? Aquí ya cumplimos con cada uno de los cuatro niveles, aquí justamente estoy yo entregándote la copa, ¿sí? Por haber completado esta experiencia de aquí justamente y si me voy, finalmente mira al último nivel cumplido, pues, todo cierra con esta bonita frase, ¿no? Que todos somos unos campeones, ¿no? Porque justamente el hecho de haber pasado estos niveles, pues, nos ha conllevado a nosotros como estudiantes a generar una serie de avances, de evidencias, tanto prácticas como esta evaluación que se hace aquí, que es la parte teórica en donde yo demuestro este conocimiento teórico que he aplicado justamente para desarrollar, digamos, estos retos prácticos. Entonces, una vez que nosotros terminamos este jueguito que se aplicó, justamente lo apliqué el ciclo pasado a este curso, lo que nosotros hacemos es publicar un ranking de los resultados. Una vez aplicado justamente este ranking, ya, digamos, que se obtuvo, ¿no? Ya de parte del docente. Lo que les he mostrado básicamente fue todo lo relacionado desde la vista y el juego desde la perspectiva de los estudiantes. Pero ello, ¿para qué me sirvió a mí como docente? Pues, me permitió evaluar si realmente a través de esta nueva propuesta podíamos mejorar las calificaciones de los estudiantes. Se aplicaron, recuerda, a tres bloques, ¿sí? Se fue midiendo el promedio de notas, el mínimo y el máximo. Y lo que sí se pudo evidenciar de que hubo una mejora en las calificaciones en comparación a un ciclo anterior, ¿sí? La nota mínima que se obtuvieron, si tú ves, de todos mis bloques fue once, ¿sí? Y hubieron otras notas que por ahí también nosotros pudimos ir determinando así como los promedios. Entonces, ello me conllevó acá a que podamos también aplicar cuando finalizamos justamente este proyecto lo que hice de mi parte es elaborar un instrumento, un pequeño cuestionario en el cual se aplicó a los alumnos quienes de forma anónima pues fueron respondiendo algunas preguntas que fueron preguntas bastante sencillas, puntuales, lo cual a mí me permitió obtener lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto a ellos les había parecido esta experiencia, esta nueva propuesta de gamificación, si de repente podría mejorarse algo, pero en líneas generales si había captado ese interés habíamos cumplido justamente con ese objetivo, ¿no? En que ellos a través de esta experiencia de aprendizaje innovadora basada en gamificación y de la mano o apuntando hacia una evaluación formativa pues ellos llegaran a conseguir este logro y marcar la diferencia, ¿no? De las maneras convencionales de desarrollar un proyecto en el cual hay un entregable, hay solamente una calificación y ya, ¿no? Y en el cual como les digo regresando un poco a las aulas, a mis épocas de estudiantes pues hay mucha presión y prácticamente se evidencia en muchos de los casos que pues las entregas se hacen porque hay que cumplir nada más, pero verlos cómo trabajan, cómo construyen y cómo se divierten. Esa es la mejor parte, cómo se fueron divirtiendo durante este proceso y no sintieron en ningún momento esta presión lo cual se evidenció en los resultados. Las notas fueron bastante altas, ¿no? Ellos incluso lo dicen, wow, las notas han sido altas y como siempre se les dice eso ha sido por mérito de ellos. ¿Por qué? Porque como no han sentido esta presión se han divertido tanto, se han motivado propiamente, ¿no? Se ha evidenciado esta, como se dice, esta motivación y se ha apuntado propiamente hacia la motivación intrínseca que tenemos todos, así como la motivación extrínseca. Entonces, hemos buscado apuntar hacia ellas para que ello haga que los alumnos tanto de forma individual como en equipo pues puedan conseguir ese logro. Entonces, dentro de las percepciones como podemos ver aquí, que ellos han tenido en cada uno de los bloques, obviamente han sido por si acaso las valoraciones entre cero y diez, vemos que las valoraciones obtenidas por cada uno de los bloques pues son bastante altas, ¿no? Todas, si no me equivoco, por lo menos las dos primeras que es la percepción sobre el resultado final, sobre sus resultados finales, como las opiniones sobre el acompañamiento que se les dio, porque la evaluación formativa lo que busca es ello, observar, retroalimentar constantemente, no esperar a que ellos me entreguen la evidencia y el proyecto final y ya acabó, no, nosotros durante las 14 semanas que ellos han construido justamente sus herramientas y han ido avanzando en este juego, porque recuerden que había que generar un pequeño producto para que ellos puedan acceder al juego, pues ello ha permitido que justamente podamos nosotros desempeñar de lleno este rol de orientadores como docentes y ellos sientan ese acompañamiento, ¿no? Tanto así que incluso en encuestas posteriores, pues ellos dicen, ¿no? Más que una docente ha sido como una especie de mamá que está ahí atrás de ellos, recordándoles, dándoles palabras inspiradoras, buscando motivarlos, ¿no? Ellos lo han sentido así. Y otro aspecto que también se buscó aquí a través de la encuesta es que ellos puedan de alguna manera ser conscientes y decir cuán importante fue la apreciación del trabajo colaborativo, porque muchas veces tendemos, ¿no? a trabajar, nos gusta trabajar de forma individual, vemos como que, ah, trabajo colaborativo en equipo, no voy a poder avanzar a mi ritmo, entonces lo que se ha buscado es justamente que ellos vean que cada una de esas habilidades propias de nosotros suma al equipo, ¿no? y lo han podido experimentar justamente, lo cual conlleva resultados que he comparado, ¿no? entre las calificaciones en un ciclo anterior a las calificaciones que se obtuvieron en el último, viendo que hubo un incremento, ¿no? que se evidencia, y ello ha sido gracias a esa experiencia justamente de aprendizaje. La gamificación que se aplicó a los estudiantes, pues, demostró algo también que era muy importante. en este curso las clases son presenciales, entonces, yo me di cuenta que cuando nosotros cada vez teníamos dos sesiones por semana, una clase de dos horas y otra de cuatro horas, aquellas clases en las que nosotras no aplicábamos justamente la parte de gamificación, el porcentaje de asistencia siempre era mucho más bajo. Cuando los alumnos sabían, ah, ya, esta clase, vamos a, la profesora va a gamificar, vamos a avanzar nuestro proyecto, vamos a construir, pero de la mano de la gamificación, créanme que para los tres bloques fue igual, el porcentaje de asistencia subió. Cada vez que ellos sabían que había gamificación es como que era algo motivante para ellos. Ah, hoy día vamos a trabajar de forma a gamificar, entonces, no me puedo perder la clase. Eso lo pude evidenciar, entonces, eso a mí me conllevó a pensar de que estas estrategias o esta estrategia o esta experiencia en particular resulta. Así también, la gamificación tuvo mucha acogida positiva por los estudiantes, tanto así que ellos me decían, muy aparte de esta experiencia también, de la mano me apoyé en otras herramientas para ir gamificando aspectos puntuales y créanme que eran los mismos estudiantes quienes pedían, profesora, el jueguito, como ellos decían, el jueguito, profesora, hay que jugar, ¿no? Y era muy bonito ese momento que ha generado un engagement justamente con ellos gracias a esto, tanto en las clases de teoría y laboratorio, como les dije, se incrementó el porcentaje de asistencia y también el resultado, las calificaciones, pues, subieron bastante en comparación al ciclo anterior. Así también, pues, se fueron generando mayores expectativas y lo bonito fue, como siempre digo, este engagement que se pudo evidenciar hasta el final, ¿no? Tanto así, profesora, ¿qué otros cursos va a dictar que en los que busco también duplicar e ir mejorando esta experiencia para que ellos trabajen de forma motivada, ¿no? Y como les digo, que ellos valoren tanto o este trabajo colaborativo y sean capaces de no solamente motivarse de forma intrínseca, también de forma extrínseca, que sepan lo importante que es el trabajo colaborativo justamente, ¿sí? En esta metodología basada en la gamificación. Pues, justamente para finalizar, me gustaría mencionar que dentro de lo que es esta experiencia, ¿no? Como les decía, ahora lo que se tiene y lo que yo les mostraba que lo tengo aquí es un prototipo funcional, ¿no? Es un prototipo, es un jueguito que obviamente puede ser personalizado a cualquier curso. Este es un curso teórico práctico, es un curso que habla de procesos, ¿no? Y en el cual los chicos analizan problemáticas y hacen propuestas de solución basadas en tecnología. Pero también, y me gustaría que justo los que estén oyendo se lleven esto, ¿cómo podríamos aplicarlo a nuestros cursos, ¿no? Eso es lo que se busca. Se puede personalizar, se pueden incluso incorporar nuevas tecnologías, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada dentro de ello. Todo es posible, ¿no? Con todas estas tendencias y estos avances, pues lo que se ha buscado es tomar estas nuevas tendencias pedagógicas como la gamificación, ¿sí? Con estas nuevas formas de evaluar cómo es la evaluación formativa, incluso la propia evaluación auténtica, y justamente apoyándonos en estas tecnologías digitales, herramientas digitales, pues, para poder llevar a cabo esta idea y este aprendizaje, ¿no? Que estoy segura y lo que yo busco a punto es que de este prototipo funcional luego se pueda convertir en un producto y que pueda ser personalizado para cualquier tipo de curso y aplicado a cualquier nivel, ¿no? Inicialmente está pensado en un nivel universitario, ¿sí? Porque yo sé que en un nivel básico quizás los niños, guau, no me imagino cuánto disfrutarían, pero si yo puedo ver y observar que los jovencitos son capaces de divertirse tanto más que los niños, pues, también podría aplicarse a cualquiera de estos contextos y a ustedes docentes que están presentes, pues, sé que estas estrategias nos van a ayudar justamente a mejorar los resultados y sobre todo a generar ese acercamiento que muchas veces no se puede dar en especial cuando dictamos de forma remota, ¿no? Y ello va a hacer finalmente que los alumnos pues puedan generar ese aprendizaje significativo que nosotros buscábamos porque inconscientemente a través del juego pues ellos sin darse cuenta van asimilando todo este conocimiento y es un conocimiento que prevalece para toda la vida, ¿no? Como dice, si preparamos hoy a nuestros estudiantes pues vamos a a través de estas estrategias pues vamos a ya ir a formar o a tener a los profesionales exitosos del día de mañana. Eso es todo. Gracias. Excelente, Gabriela. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia con esta herramienta de gamificación de actividad que has generado. No sé si tienen alguna pregunta recuerden que lo pueden hacer desde el chat o en la sección de preguntas y respuestas ahí para que Gabriela les pueda responder. Si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando. ¿Y esta actividad la este juego lo juegas en Genialy? ¿No? Es la herramienta que utilizas. Sí, la diseñé. Es un prototipo funcional. Este sí, está diseñado con Genialy. La idea es que se convierta en un producto que pueda ser dinámico y personalizable y se puede aplicar a cualquier curso en cualquier nivel. Claro. Tenemos una pregunta dice ¿se podría aplicar en ciclos más avanzados? Sí, claro que sí. Podríamos aplicarlo a un curso de ciclos mucho más avanzados. ¿No? Y siempre que se trabaje de la mano con los objetivos que se buscan alcanzar en el curso y se definan es muy importante definir justamente las actividades y los niveles. Pero sí, es replicable a cualquier curso. Exactamente. A ver si en el chat alguien inscrito o algo. No. Acá tenemos otra pregunta. ¿El manejo de la aplicación para crear el juego como docente es fácil? Sí. No, no es implementado todavía. Ahorita digamos que de forma pseudo manual se van se da este prototipo los alumnos a medida como les mostré van respondiendo correctamente y van avanzando pero lo que se busque es que sea dinámico que el profesor pueda definir los niveles para que sea sencillo porque inicialmente digamos que todo se propone de manera inicial pero sí es sencillo es diseñar es básicamente ¿no? qué niveles quiero qué actividades tienen que cumplirse por cada nivel para que vayan avanzando ¿no? Todo va de la mano justamente con el objetivo del curso y el logro al que se pretende apuntar o conseguir. Claro. Bueno, de hecho lo interesante de Geniali es que tiene plantillas ¿no? Sí. En donde pueden pues guiarse de cómo se vería otro juego por ejemplo ¿no? y utilizando las plantillas lo pueden ir adaptando ¿no? Claro, hay varias plantillas de gamificación en Geniali ¿no? Ahí el digamos que el reto para nosotros los docentes es cómo lo adaptamos justamente hacia el objetivo que queremos cumplir para un determinado curso ¿no? Y ahí justamente está la presencia de lo que son las estrategias pedagógicas que hay que definir en este caso. Correcto. Bueno, mientras a ver si se animan a preguntar algo más voy a dar igual agradecerte Gabriela por por esta presentación bastante interesante este experimento y este esta actividad que has desarrollado pues para los chicos que realmente vemos que si tiene resultados ¿no? como comentaste les permite a los alumnos estar mucho más interesados ¿no? generar este interés que digamos cuando saben que esta clase va a ser gamificada pues están muy muy atentos y muy esperando pues el día ¿no? a que se dé de igual manera gracias a los a los participantes recuerden que no olviden llenar la encuesta ¿no? ubicada en esta presentación también ¿no? que está desde la web o desde la misma app del evento y de igual manera pues los invitamos a las siguientes ponencias que ya es nuestro último día y ya estamos a punto de acabar con estas geniales ponencias por parte de docentes entonces sin más no tienen otra pregunta pues les acá de igual manera les coloco el link del evento para que puedan acceder y ver que es lo que que es lo que viene y se puedan inscribir muchas gracias entonces Gabriela nuevamente no no hay más preguntas en el chat quedó bastante claro muchas gracias y solo quiero cerrar con una frasecita para mis colegas recuerden que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender nada más gracias exactamente muchas gracias entonces nuevamente hasta luego gracias gracias